Acá vamos a seleccionar un dispositivo y luego vamos a tocar en Cigral Session. Vamos con el video. Saludos amigos. Acá como Cigral Session en Messenger sin salir de la cuenta. Acá vamos en la aplicación de Messenger. Ok, vamos a tocar acá. Luego vamos a tocar en Chat. Ok, acá vamos a bajar un poquito. Vamos a buscar. Ok, casi vamos a buscar contraseña y seguridad. Ok, vamos a tocar acá. Ya. Y luego vamos a buscar de nuevo contraseña y seguridad. Ok. La tercera opción. Vamos a tocar acá. Y vamos a buscar y tocar en donde iniciaste sesión. Ok. Aquí está. Vamos a tocar acá. Vamos a hacer dos pasos. Acá está cargando. Acá vamos a tocar en la cuenta. Ok, en el perfil. Y acá tenemos los dispositivos. Ok. Vamos a tocar en seleccionar dispositivo. Vamos a tocar acá. Ya. Y acá vamos a seleccionar un dispositivo para Cigral Session. Ok. Vamos a tocar acá. Y luego vamos en Cigral Session. Ok. Vas a tocar acá. Cigral Session sin salir de tu cuenta. Eso es todo. Suscríbanse. Nos vemos. Vamos.